América campeón del fútbol colombiano, revive, revive América, la estrella número 14 y solo nos resta felicitar a todos los hinchas americanos Gracias por ver el video 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 Y ahí viene el momento esperado Revive, revive América, la estrella número 14 Y solo nos resta felicitar a todos los hinchas americanos